Cuando él quiera viajar, mi mamá está muy emocionada por conocerla. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Nos está más conocido? Sí. Me gusta la idea, en verdad. ¿Cómo son los besitos en Bucaramanga? Sí, bueno, te puedo contar sobre nuestro primer beso, si quieres. ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Déjalo tomar la foto! ¡Sí! En verdad, no te lo he dicho a ti. Fueron a las 10 y 27 de la noche, cuando estaba patinando sobre el hielo, y nos tiramos. ¿Te recuerdas si yo tuviera los labios y no como los reivos? Y después, como me dio nervios, me aparté y vi el tiempo, era las 10 y 28, y yo sé que tú naciste el abril 28. El 28 de abril, ajá. Y lo viese a soñar como para seguir, y volví y te di un primer beso. ¡Qué lindo detalle, en serio! ¡Bien! 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 ¡Bien!